El Camino del Cid continúa hasta Modúbar de San Cibrián, un pueblo ubicado en el antiguo camino que unía a Cardeña con los Ausenes y la Abadía de San Quirce, ya camino de Santo Domingo de Silos, por lo que es lógico pensar que fuera también lugar de paso para el Cid y sus hombres. Sin duda, en tiempos del Cid existía un poblamiento, ya que en el año 1069 el rey Fernando I autorizó al Monasterio de San Martín para que poblara en su jurisdicción. El Becerro Gótico de Cardeña, un cartulario que recoge parte de la historia del monasterio y sus alrededores, cita la existencia del Monasterio de San Martín, hoy desaparecido. Quizás la pila románica que guarda la iglesia actual perteneciera a este monasterio. Modúbar de San Cibrián es un ejemplo de pueblo volcado con el Camino del Cid, que ve en él una oportunidad para enfrentarse a la despoblación. Allí, en plena ruta cidiana, acaban de abrir un centro de turismo rural, la cerca de Doña Jimena. Pensamos que faltan muchas facturas y ahí es cuando se decidió hacerlo. Compramos la casa, que era una casa pues que puede tener 150 años, y entonces ya empezamos a realizar todo este proyecto, que yo le veo muy ambicioso, pero a la vez le veo pues muy costoso, la verdad. Nos ha costado mucho llevarlo a cabo toda la idea. Pienso que tenía que haber más subvenciones o unas ayudas, porque claro, pues en el tiempo que corremos de la crisis, no toda la gente puede arriesgarse a esto. Y bueno, pues he tenido mucho apoyo por parte de Alberto Lúquez y por todas las autoridades, supuestamente de este pueblo a tope, se ha volcado mucha gente en el programa o en el proyecto y fue cuando ya decidimos a empezar y bueno, pues aquí estamos. Llevamos cuatro o cinco años que nos hemos volcado aquí en el pueblo a tope, tanto vuelvo a repetir, autoridades como otras personas que están interesadas en ello. Vuelvo a comentar que con Alberto Lúquez he trabajado mucho en conjunto y ha sido el primer apoyo por parte de él y la primera ilusión. Se han restaurado o se han rescatado un molino que teníamos. Tenemos unos arqueólogos todos los años en verano que están buscando casi el nacimiento por una parte o por decirlo así del pueblo, las raíces. Y bueno, pues estamos de todos muy volcados, la verdad. El camino del Cis sigue hacia Covarrubias por Cubillo del Campo, un pueblo cuyo origen está ligado a los tiempos de la repoblación de la tierra de nadie entre los territorios cristianos y musulmanes durante los siglos X y XI. Esta tierra dura y despoblada fue testigo de la llegada de familias de colonos. Cubillo del Campo cuenta en su jurisdicción con algunas de las famosas canteras de piedra caliza con las que se construyó la Catedral de Burgos, la Abadía Románica de San Quirce, el Arco de Santa María, la Casa del Cordón, en definitiva, la historia de la ciudad de Burgos. A la salida del municipio, en la ladera del monte, podemos admirar una grabación en piedra de la espada tizona de 60 metros de longitud, la tizona más larga de toda la ruta sidiana. Tras abandonar Cubillo del Campo, el camino del Cis se adentra en Mecerreyes. La tradición atribuye su etimología a ser cuna de reyes. Según esta, aquí nació Fernán González, el primer conde de Castilla y uno de los héroes primigenios del futuro reino. Históricamente, las primeras noticias escritas de la existencia de Mecerreyes son del siglo X y aparecen en el documento fundacional del infantazgo de Covarrubias del año 978 como perteneciente al condado de Lara. Aunque Mecerreyes mantiene una saludable armonía arquitectónica propia de los pueblos castellanos de la zona, en cuyas fachadas alterna la piedra de sillería y la mampostería, apenas quedan restos medievales más allá de sus historias, sus tradiciones y su paisaje. Mecerreyes es un pueblo también muy volcado con la figura del Cid. Allí se ha restaurado una casa y se ha habilitado como albergue para viajeros de la ruta sidiana y la ruta de la lana. La idea no era hacer un albergue nuevo, la idea era recuperar una vivienda antigua y guardar esa esencia de un albergue y una casa vieja, claro. Entonces, como estáis viendo, pues tenéis aquí un hogar donde hacían la lumbre y donde ponían las morcillas y donde hacían la vida con todos sus elementos que ahora mismo no sirven más que decoración, pero realmente se podría utilizar perfectamente. Está habilitada tal como estaba. Veníamos dando cobijo ya durante tres años a peregrinos que venían haciendo la ruta de la lana para enlazar con el Camino Santiago, que es coincidente con este, con el Camino del Cid en varios puntos, sobre todo en este municipio. Y claro, pues nos veíamos abocados a que realmente no teníamos instalaciones adecuadas y teníamos un salón muy amplio, unos baños, pero no había duchas, había que habilitar algo. Como había que habilitar algo fue el momento de ver qué hacíamos y surgió el Camino del Cid. Se marcó el Camino del Cid, empezó a moverse y entonces nos parecía una barbaridad meternos en una infraestructura así. Pero yo tengo unos concejales muy entusiasmados y jóvenes y mayores, pero muy entusiasmados y la verdad es que entre todos hemos logrado hacer esto. A pesar de ser un año jacobeo, es cierto que ha habido una afluencia mucho mayor que otros años y no solamente porque ya el camino esté algo marcado o esté del todo marcado, sino porque realmente ven que el camino es algo diferente, no es masivo, son paisajes un poco diferentes, no está tan aglomerado y luego pues parece ser que estamos dando los que hemos iniciado buena acogida a todo el itinerario. El Camino del Cid continúa hasta Covarrubias, otro de los hitos cidianos burgaleses. Entrar en Covarrubias es sumergirse en la historia más profunda de Castilla. Su ubicación a orillas de la Arlanza ha facilitado su poblamiento desde época prerromana, pero es en la Alta Edad Media cuando adquiere las señas de identidad que hoy la distinguen como una de las villas con más carisma dentro de la provincia de Burgos. Punto intermedio hacia Silos y situada en un enclave estratégico, es muy probable que el Cid pasara por Covarrubias y avistara desde la Arlanzón las murallas de la villa. Covarrubias supone también un auténtico museo medieval, donde destacan especialmente por su valor patrimonial la antigua colegiata y el torreón de Fernán González. El camino prosigue por Retuerta, una pequeña localidad de alto valor etnográfico, hasta llegar a Santo Domingo de Silos. Según el itinerario descrito en el Cantar, las huestes cidianas bien pudieron atravesar Santo Domingo de Silos, donde el Abad Domingo había comenzado años atrás las obras del claustro románico. En 1076, don Rodrigo y doña Jimena hicieron importantes donaciones al monasterio por la salvación del cuerpo y el alma propios y las de sus padres. En uno de los relieves del claustro, bajo la escena principal del entierro de Cristo, hay un grupo de soldados con lóricas y pesadas armas de guerra que recuerdan a la mesnada del Cid. Santo Domingo de Silos se ha convertido, con el paso de los siglos, en un gran cetro espiritual, cultural y artístico. El Cantar aún cita un topónimo más, Espinaz de Can, cuya exacta localización es desconocida, si bien algunos estudiosos lo enclavan en el despoblado de Pinarejos, entre Peñacoba y Huerta del Rey. Desde Huerta del Rey y el camino se dirige hacia tierras sorianas hasta conquistar Valencia. El Camino del Cid es en esencia un camino literario por la Edad Media, un camino abierto a quien quiera conocer, de la mano del Cantar de Mío Cid, buena parte de nuestra historia y nuestra cultura. Un auténtico viaje al siglo XI. Ya caballeros os diré la verdad, quien en un lugar mora siempre lo suyo puede menguar. Mañana por la mañana pensemos en cabalgar. VIP. usa. VİZ. VIEZ. VIP. VIP. ¡Gracias!